Vamos a crear una composición con PicConline. Pulso aquí en el iconito que tengo en mi escritorio y me sale en vertical la aplicación. Voy a pulsar aquí y voy a añadir un par de fotos. Pulso Añadir Foto, que es el botón verde, y voy a seleccionar estos dos mapas que tengo aquí de Ceuta, que son capturas de Google Maps. Voy arriba a la derecha para insertarlos. Tengo aquí dos. Este, por ejemplo, lo puedo desplazar y agrandar con los dos dedos, como sabemos utilizar la fotografía. Aquí en el más tengo la opción para cambiar la composición. Por ejemplo, ahora mismo está libre y yo voy a desplazarme por aquí y voy a buscar alguna que me guste. Por ejemplo, esta. Vale. Aquí dentro tengo las fotografías que puedo desplazar para coger la parte que más me interese. Bueno, las voy a dejar así, más o menos. Bueno. Vamos a añadir, por ejemplo, un cambio en el fondo. Voy a escoger un color, aunque podría coger otro tipo de trama. Y vamos a insertar una serie de pegatines. Vale. Estas son las que he utilizado yo, pero si me desplazo hacia la derecha, pues puedo ir viendo las galerías que hay. Voy a seleccionar esta de piccolar. Y esta galería, por ejemplo, le voy a decir que la descargue. Acepto, la descarga. Y ya tendría disponible esta galería que voy a coger, por ejemplo, este cuadrado. Esta también la voy a decir que la descargue. Vale. Aquí habría muchas más. Y de esta que acabo de descargar, pues voy a escoger, por ejemplo, esta nube así que tiene música. Vale. Listo. Le voy a dar las señalos. Bien. Las desplazo y las voy a organizar. Voy a reducir un poquito. Esta aquí, esta aquí. Vale. Y este cuadrado va a marcar, pues, por ejemplo, la zona de San Amaro en el mapa. Aproximadamente. Bueno. ¿Qué más? Tengo la opción de añadir texto que era el botón rosa. Voy a escribir el texto que yo quiero. Que, por ejemplo, va a ser ejemplo de composición. Listo. Y ahora escojo el tipo de letra. La fuente que vamos a utilizar, pues, vamos a ir probando. Hasta que encontremos alguna que nos guste para nuestra collage. Bueno. Por ejemplo, esta. El relleno va a ser de color, este así, fusia. Y no le voy a poner ningún tipo de fondo. Y el contorno en blanco, pues, se lo voy a dejar porque queda mejor. Vale. Listo. Siempre arriba a la derecha tenemos la opción para terminar con una edición. Bien. Voy a girar este texto. Y lo voy a hacer que ocupe, pues, estas dos casillas que tengo aquí delimitadas. La nube, la voy a agrandar y la voy a poner por aquí. Y este, pues, lo voy a agrandar y lo voy a poner por aquí. Para organizar, quien va de arriba y quien va de abajo, pulsas una vez en cada uno de los componentes que hay aquí. Y ya la vas organizando como tú quieras. Lo voy a girar un poquito. Vale. Ahí. Y la texto una vez para ponerlo por arriba. Bueno. Pues más o menos. Y ahora, si tú pulsas en la foto, puedes sacarla del marco en el que está y luego ya organizarla como tú quieras. Incluso, al pulsar, puedes editarla, cambiarle el contorno. Entonces, vamos a decirle que vamos a cambiar el borde. Y, por ejemplo, pues, le voy a poner este color así marroncito. Voy a dejarla adentro. Cuando tú pulsas en cualquiera de estas etiquetas, siempre tienes la opción de copiarla con la cual tendrías un duplicado. Bueno. Abajo a la derecha tenemos la opción para compartir esta composición. Pulso y me sale que ya ha guardado este collage. Tendrían varias opciones para compartirlo. ¿Vale? Desde Telagami, fijaros todas las opciones que tenemos aquí. Por otro lado, si le damos aquí, por ejemplo, a explorar, nos saldrá ahora publicidad. La cerramos. Y lo que nos va a salir es la galería con las composiciones del resto de los socios. Bueno. En inicio, pues, si tuviera una cuenta, ya estaría arriba a la izquierda. Si pulso, puedo volver a mis collages. Y esta es la forma de trabajar en esta app. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!